Nosotros hemos promovido una estrategia de inclusión social educativa, 3.800.000 netbooks distribuidas, 3,3 millones de personas con asignación universal por hijo, cerca de 10.000 escuelas entre refaccionadas, reparadas a nuevas, nuevas escuelas con distintos fondos y procedencias nacionales, provinciales, municipales y de fuentes internacionales. Han permitido conjuntamente con 67 millones de libros distribuidos un incremento extraordinario en la inclusión social educativa, logrando universalización en primaria, mejoramiento en las condiciones de secundaria y también en la formación terciaria. Necesitamos calidad. La calidad educativa tiene que ver con formación docente, una estrategia que nos permita vocación y actitud y un sistema de capacitación permanente. Respecto a Fútbol para Todos no hemos tomado ninguna decisión, ninguna iniciativa, pero quiero transmitir, con respecto a Fútbol para Todos, que el diseño que pretendemos es un diseño de calidad desde el punto de vista de transmisión, de comercialización de derechos a nivel internacional, de una estructura que permita finalmente llegar a un fútbol de muy buena calidad en pantalla. Con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Brondona, quedamos aproximadamente entre 7 a 10 días de reunirnos, quizás, no esta que viene, sino la próxima semana. ¿Por qué? ¿Eso es otra parte que tenemos que incluir dentro de la agenda, el tema del saneamiento financiero de las instituciones deportivas, el tema de seguridad deportiva, el tema de transmisión. Eso no es un tema nuestro, pero probablemente sea tratado en la agenda.